Mi Paraguay Mi Paraguay es un jardín Donde arroyos, ríos y bosques Cantan amor Sus selvas tienen Esa frescura Que Dios natura Y con sus dones Le regaló Soy paraguayo Y soy feliz De todo tengo En mi país Una acampada La pacho en flor Pauna y flor A ser un todo En mi pasión Soy alma vibrante Que voy repartiendo Sonoras caricias En el corazón De la América Tengo mi acreste jardín Me dio desde el cielo Del trópico hermoso El sol de las indias El fuego en que nace Mi canto de ardiente Pasión Guaralí En la selva paraguaya Que de flores se perfuma La de un corazón No más Y aletea una ansiedad Yerera Huira Campana Huira Para mi Seite Bien Spin-la que se hacen Y son Mapa Hay Ser Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La felicidad tiene tu cantar, para cualidad, mi pueblo, mi tierra, oye tu cantar, es el despertar de la libertad. Es el despertar de la libertad.